Después de la fecha FIFA, Atlas vuelve a la actividad en la jornada 15 de la Liga Femenina. Las rojinegras reciben a Necaxa con la firme intención de volver al liderato. Las dirigidas por Fernando Samayoa están a tres puntos de Tigres y una victoria las pondría en la pelea por la CIM. Del otro lado están las centellas, que ya están eliminadas de la competencia y solo buscan cerrar dignamente su participación. La Liga MX vive sus últimos partidos de la temporada regular. Atlas recibe a Necaxa en la cancha de Colores, en un partido que podrá seguir a través de TBC Deportes, la casa del fútbol femenino. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de La Liga MX Femenina. A través de la señal de TBC Deportes, el conjunto del Atlas y las centellas se estarán enfrentando en esta jornada número 15 en casa desde el Alfredo Pistache Torres para llevarles a todos la actividad en esta jornada que ha iniciado muy tapatía con victoria justamente del Guadalajara, pero que ahora veremos lo que pueda hacer en estos polos opuestos que hoy se enfrentan desde muy temprano. Violeta Alba, te saludo con mucho gusto en esta transmisión. Qué gusto saludarte, Leo. Así es, regresa a la actividad en este torneo local de la Liga Femenil después de la actividad de selecciones, tanto la Sub-20 como la selección mayor, que tuvo allá su gira por Europa. Me parece al final que da buenas cuentas de sus enfrentamientos contra Eslovaquia y contra España. Y ahora pues Atlas, que recibe este conjunto de Necaxa, las centellas, que ya lo escuchábamos en la previa, ya están eliminadas de la competencia, pero sin duda pues no querrán ser un rival fácil, ¿no? Ante un conjunto rojinegro que está buscando de nueva cuenta a la cima del campeonato. Sí, la verdad que hay cosas a considerar, otra vez en el tema de la portería, sobre todo del conjunto de las rojinegras, y lo que se estará viviendo a continuación también. A la distancia saludamos con muchísimo gusto a mi estimado Marlon Navarro, quien se encontrará con los detalles puntuales, esos ojos puestos desde la grama del Pistache Torre, en mi estimado Marlon. Te saludamos con muchísimo gusto. Hola, ¿qué tal amigos de TBC Deportes? Mi querido Leo Bialfando, mi querida Bío, un placer saludarles. Y bueno, tremendo privilegio una vez más estar aquí en la escena de la Liga Premier, de la Liga Femenil, perdón. Pues bueno, encantado, encantado la verdad de estar aquí, justamente en el segundo municipio más poderoso de nuestro querido país, Zapopan, Jalisco, en la tierra de la mexicanidad, donde bueno, nacieron los zones de La Negra y el Jarabe Tapatío, y aquí justamente en el Club Colomos, donde nació el abolpismo. Aquí estamos encantados de la vida, en un sabadito rico, un clima agradable, esperando que sea un buen partido. Sí, la verdad es que eso es lo que esperamos, que sea un partido interesante para todas nuestras amigas, nuestros amigos que nos están acompañando en este regreso de la actividad de la Liga MX Femenil. Después de lo que ya decías, Violeta, cuatro encuentros que generan, si lo vemos en los resultados, son tres derrotas y un empate. La cosa está mal, pero si volvemos a ver el proyecto, las novedades, lo que se está implementando, la forma sí conviene observar en esta ocasión. Sí, sin duda que resaltar el tema estratégico, el tema de los minutos, el hecho de competir con equipos, me voy más con la selección mayor, con equipos como España, seis jugadoras que están en el Barcelona, que está compitiendo en la Champions Femenil, o sea, de ese nivel, ¿no? Era el equipo al que se enfrentó el conjunto tricolor, así que, pues sí, los resultados no dan un buen panorama o no dan una buena impresión, pero muchas cosas que rescatar, me parece, cuando vemos estos antecedentes con los equipos que tenemos ahora. En el Apertura 2020, Atlas derrotó tres goles por cero. Al de Caxa, en un torneo antes, les repitieron la dosis. En el Apertura 2019, Atlas derrotó a las entallas dos goles por cero. Y en el clausura 2019, Atlas derrotó tres goles por uno a las entallas. Así que, en estos últimos enfrentamientos, las hidrocálidas no han podido sacar una ventaja a su favor. Les ha costado, les ha costado, sin duda alguna, el poder tener algunos partidos importantes. Ya también estaremos platicando de lo que se ha dado en esta última presentación por parte de Miquel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX, quien habla de diversos temas, y entre ellos, evidentemente, de la Liga MX Femenil, que se ha encargado de subir, tanto en número de asistentes. Mi gente bonita, mi gente hermosa, a la gente que está conectando, les pido solo que me regalen un like, no sean malitos, regalenme un like en la transmisión. Muchas gracias y los dejo disfrutar este gran partido. Desde la jornada 14, una victoria interesante. No ha perdido en los últimos cuatro partidos. Eso le da un sabor diferente a las dirigidas por Leo Álvarez, quien ahora tratará de sacar cuenta, agua del pozo en esta zona, así como lo han hecho algunos otros equipos, sorprendiendo, como el de aquel Cruz Azul, que llegó a hacerlo. Pero hay modificaciones. Hay algo que le va a mover Fernando Samayoa, y eso será interesante, que ya lo estaremos platicando en el once titular. Pero sobre todo, mi estimado Marlon, el observar cómo se está cerrando de cara a la liguilla, el punto ideal para conocer al Atlas, que necesita quitarse una cuenta pendiente. Sí, definitivamente, ¿no? Tocas un buen punto, mi querido Leo Villalpando. En el tema de cómo cierra ese torneo la Academia del Fútbol Mexicano, la importancia de alcanzar ese llamado estado óptimo de rendimiento que tiene que ver con llegar en el estado ideal de rendimiento, tanto en lo táctico, en lo técnico, en lo físico, en lo mental. Esa importancia de poder entrar a la fiesta grande en óptimas condiciones. Y bueno, Samayoa lo sabe, Samayoa lo sabe que tiene una cuenta pendiente. Dicen que en la vida y en la cancha siempre revancha. Estoy convencido de que ha trabajado el torneo en búsqueda de esa revancha, pero la importancia, repito, de poder cerrar el torneo en óptimas condiciones. Esta pausita me parece que le puede beneficiar porque se veía un desgaste, hay que decirlo, hay un desgaste físico y cognitivo en jugadoras de alto rendimiento. Así es que bueno, seguramente esta pausita le vendrá a bien a la Academia. Vamos a ver el performance deportivo que nos presenta en esta mañana. Sí, la verdad es que será interesante observar lo que se vive en esta ocasión. Ya decíamos, con situaciones extrañas el día de hoy para el conjunto del Atlas. Y sobre todo con este tema, tanto en la portería como en la zona de la delantera, que a pesar del trajín, del ir, del venir, de algunas cuestiones físicas, pero que hoy habrá algunas situaciones a modificar. Celica Arce, una jugadora importante, sobre todo para la estructura de la segunda zona del terreno de juego. Hoy será fundamental más que nunca la experiencia de esta jugadora para las rojinegras del Atlas, con 14 partidos de titular. Y enfrente, Estef Vaz. Así es, esta delantera de Centellas, que ha jugado 14 partidos, tiene tres goles, es la máxima goleadora que tiene este conjunto hidrocálido en este campeonato. Y si nos vamos a las comparaciones de lo que puede tener enfrente de Atlas con Alisson González, con 14 tantos, bueno, pues es bastante considerable la diferencia, ¿no? Porque, de hecho, este conjunto de Necaxa, Leo, tiene 12 goles a favor en todo el torneo, en las 14 jornadas previas. Y, pues ya de esta forma, Alisson tiene incluso más goles que todo el equipo, ¿no? Bueno, pues veremos, veremos qué es lo que sucede en esta ocasión. Un estadio, el Alfredo Pistache Torres, que evidentemente ha tenido una buena participación para la estructura del fútbol femenil con el conjunto del Atlas, que decía Miquel Arriola, que ha incrementado hasta en un 33% de expectación en cuanto a los aficionados que habían ido al estadio, hablando de los tres años, de los últimos tres años puntuables, contables, que se han tenido en el fútbol femenil. Esto da un punto interesante porque hemos platicado y hemos sido, me parece que muy directos aquí en TBC Deportes. Más allá de que sea una categoría, quitándole el tema de género, es un tema de un producto diferente, como lo es la Liga MX, como lo es el ascenso, y hoy me parece que está demostrando muchísimo en la Liga MX femenil que es un gran, gran producto a considerar para los patrocinadores. Acá el Atlas y su radiografía del gol, con una gran cantidad importante, es más, dobleteando a lo que hace el equipo de Mecaxa. Sí, la verdad es que lo decíamos en el tema de la ofensiva, el conjunto tapatío es bastante superior para complementar lo que te decía hace rato Leo Alisson, que tiene 14 goles, está en el segundo lugar, está peleando obviamente el liderato de goleo individual ahí con Licha Cervantes, y Estefany Vaz, que ya veíamos también por parte de Centellas, está en el número 37 con tres anotaciones. Que hoy de repente comenzamos a ver el cuadro titular y sorprende no ver a 12 jugadoras de gran importancia y que evidentemente volteas hacia la banca. Y ahí está Alisson, y ahí están a Gaby Paz, y veremos qué sucede también con otras jugadoras, también el trabajo que pueda realizar Karen García, que desde la banca puede ser muy importante. Y del otro lado, regresando para el equipo de la Centella, y este equipo de Necaxa, que ya solamente falta que haga clean caja y que llegue la nueva inversión para darle un realce. Sí, vamos a ver cómo es que le va con este nuevo proyecto que viene para Necaxa, para toda la institución, y también el hecho de que una de las inversionistas sea mujer me parece que también es algo que considerar. Vamos a ver qué tanto también le meten a este equipo femenino, que por ahí me parece han dejado un poco de lado, ¿no? Vamos a ver también qué tanto crece. Y ya lo decías, ahora vamos a ver el tema de las alineaciones, Leo, el cambio que hace en la portería Fernando Samayoa con Dana Rodríguez. Ella no había jugado en este torneo, estará sumando sus primeros minutos en esta clausura 2021. Ya se había dado la modificación por ahí a Gaby Paz, que no había sido considerada en los últimos partidos. Estaba jugando Nicole Buenfil los últimos dos encuentros contra Toluca y contra el Atlético de San Luis, y ahora otra modificación le dan oportunidad a esta guardameta. Que en el tema físico se habla de que a Gaby Paz está bien. Evidentemente, tras el choque que había tenido en anteriores ocasiones, en partidos anteriores, que comenzaron a manejar alguna posible lesión. Pero bueno, las palabras de Fernando Samayoa, director técnico, en aquella ocasión cuando recordamos que salió en la camilla en el partido entre las bravas de Juárez, y que bueno, terminó pegando en aquella fuerte jugada sobre la rodilla de Atsimba Casas, y que bueno, al final de cuentas, parece que no hay nada a considerar, pero en un tema de regreso, en un tema físico, en un tema de considerar en los entrenamientos, hoy hay una modificación. Dana Rodríguez teniendo esta oportunidad y esta responsabilidad, que sin duda alguna será importante para un equipo que está peleando en la parte alta de la tabla general, de poder llegar, clasificar ya de manera directa y hacer esta oportunidad de pasar los cuartos de final, que es el objetivo principal para este conjunto del Atlas, que además tiene equipo con que pelear el campeonato. Y es el de dar la libertad, el hecho de ser segundo de la clasificación, de ya estar clasificada a Fernando Samayoa, por eso hace estas modificaciones con esta guardameta, que tiene apenas tres partidos jugados en primera división, desde el Apertura 2019, que jugó el primero, y el Apertura 2020, que jugó los otros dos, apenas 16 años, así que también esta intención de darle poquitos minutos o un poquito más de experiencia a jugadoras. Y fíjate que aunque ya ha pasado mucho de este tema que platicamos de Juárez, que ha tenido tiempo para poder regresar, y ahorita lo comentamos. Bueno, pues ahí está este mensaje. Hay que recordar que dentro de las actividades que hay alrededor del fútbol mexicano y de estas formas de proyectarse sobre la sociedad, viene una serie de trabajos interesantes, de los cuales ya estaremos platicando y ahondando más en el tema. Ya decíamos lo de Ana Gaby Paz, que insistimos a pesar de que ya ha pasado cuatro semanas, más de cuatro semanas de aquella situación, evidentemente ha venido un bajón que no ha visto Fernando Samayoa, y que me parece bien interesante tener la oportunidad de pensar en modificar a tu capitana, que además es algo extraordinario. Dana Rodríguez, que sale, insistimos, en la portería. Fer Limón en la central. Julissa Dávila, Estefanía Naya, y Alejandra Franco también en la zona de la defensa. Vanessa González, Erika Arce, Valeria Razo, Ana García, Carla Jiménez y Paola García, las jugadoras que saldrán el día de hoy por parte de Fernando Samayoa. Y de parte de Necaxa arranca Lupito Olvera, Lucía Muñoz, Fanny Brie Escobedo, Sabina Velázquez, Sam Calvillo, Kim Lagarde, Dayan Fuentes, Lupita Fernández, Estefanía Vaz y Lupita Castro. Estas son las once futbolistas que mandan al campo Leo Alcárez. Bueno, pues ahí justamente la situación que se está viviendo alrededor de este partido. Ojalá que el encuentro, mi estimado Marlon, esté lleno de emociones el día de hoy. Sí, sí, definitivamente esperamos que sea un lindo partido. La verdad que ha sido larga la espera después de esta pausita. Esperamos que sea un partido entretenido donde sin duda las expectativas en torno a la gente que está pues prácticamente debutando por parte de Mister Samayoa, gente que le está dando minutos, que le está dando confianza. Así es que bueno, seguramente tendremos un partido, esperemos que bien jugado. Ojalá así sea. Y vamos a ver cómo responde también la arquera de la cual pues ya prácticamente se ha ganado la titularidad por parte de la academia que recién comentabas. Bueno, pues todo está listo. Ya esperamos sus comentarios. Saludos. Todo lo que nos quieran platicar a través de las redes sociales. arroba TBC Deportes, arroba. Violetita con doble I, doble T. También para que nos estén acompañando con esta tuba que le da muchísimo sabor, mi estimado Marlon, arroba. Peruxi y en Bajo Navarra, estamos para servirles. Inicia la fiesta del fútbol. A través de la señal de TBC Deportes, el conjunto de la clase y las centellas se están enfrentando en esta jornada de número quince. Les reiteramos el saludo bajo la producción de Pablo Amador. También con todo lo que se está viviendo desde el terreno de juego. Tratando de darle un ritmo completamente diferente y un sabor por parte de Juan Pablo Amarillas. Todo el equipo de TBC Deportes, Marlon Navarro, mi estimada Violeta Alba. Les reitero el saludo en esta transmisión. Un placer estar con ustedes en este encuentro. Un partido en el que ya lo decíamos. Lo que se juega cada uno de los equipos es ya clasificado, ya buscando la cima de la competencia y Necaxa, pues ya dándole fin a este torneo. Cuando viene la primer jugada, por un costado, el balón sin ningún problema termina quedando al lado donde está defendiendo Guadalupe Olvera en esta oportunidad. En una zona cercana, mi estimado Marlon, te reiteramos el saludo en esta transmisión. Un placer, amigos de TBC Deportes. Viquido Leo, Viquida, Vio, la verdad que listos para disfrutar este partido. Hay una oportunidad inminente en el tiro de esquina. y que va a venir ahora con este movimiento y buscando de manera rápida lo que será la primera oportunidad o por lo menos lo que se espera. Ahí estaba en una jugada prefabricada. Viene por arriba el cabezazo, pero antes hay un silbatazo que termina marcando fuera de lugar. En esta última jugada, Celicarse era la encargada de mover el esférico. Pero qué lindo recurso, ¿no? Nos regala la jugadora de la Academia. Esta jugadora con el número 24 de espaldas, Valeria Razo, el recurso del taconcito. Pero la verdad es que yo no vi... Mostrando esa alegría, ¿no? Que caracteriza a la Academia. Sí, y yo no vi ni fuera de lugar ni nada por el estilo que se pudiera marcar, salvo una falta del recargón sobre la espalda de la defensora, pero... Muy, muy exigente, ¿no? No, marcó posición adelantada, ¿eh? Y la verdad es que yo no vi dónde estaba el fuera de lugar después de esta última gran imagen que nos están mandando nuestros compañeros desde la grama de este Alfredo Pistache Torres. Veremos qué tanto estos 12 equipos, Violeta, se puedan ir asentando las jugadoras tras el descanso que al final de cuentas sí termina por mover algo. Sí, el tema físico, ¿no? El estar paradas una semana, aunque bien siguen entrenando, no es lo mismo, ¿no? Estar en un partido, estar en una competencia de este tipo, quizás también por eso se hacen este tipo de modificaciones, ¿no? Veremos, veremos qué es lo que está representando en esta ocasión, ya lo tiene Dana Rodríguez, que va a venir desde el fondo al movimiento. Gracias a toda la gente que se está comunicando con nosotros a través de las redes sociales. Ya les estaremos dando salida a todos sus comentarios en esta mañanita futbolera que ya por fin se pudo dar en esta zona tapatía los encuentros después de que lamentablemente ya hace unos días estaba viviendo un incendio en la zona de la primavera. Cuidado, acá el error por parte de la arquera casi se convierte en una jugada de mayor peligro. Estef Bass estuvo muy cerca de poder pelear en esta ocasión, pero el nervio tiene que ir pasando conforme los minutos se vayan. Sí, Estefanny, que es de las jugadoras más peligrosas que tienen las centellas. Por ahí, no recuerdo contra quién fue el gol, no sé si fue Mazatlán, pero una gran anotación que hizo Estefanny apenas este torneo lo va a buscar para darles el dato correcto, pero la verdad es que tiene una muy buena definición. Bueno, pues veremos, veremos en esa circunstancia cómo se termina moviendo para poder hacer mayor oportunidad hacia la ofensiva cuando de inmediato llegaron y le robaron ya tiene que ir hacia el frente. La situación del movimiento es complicado, aún así el balón está en el dominio del mediocampo, la barrida con fuerza que estaba llegando al movimiento intentando robar ese balón por parte de Brianda Escobedo pero después termina yendo hacia el frente y ahora está quedando justamente con la arquera Guadalupe Olvera el balón que tiene que venir con un despeje largo, tendrá que brincar la línea sin duda alguna y de repente esperando que se reacomoden sus compañeras mi estimado Marlon. Es correcto prácticamente un partido que empezó con una buena dosis de intensidad pero que bueno cada equipo empieza a mostrar su repertorio al ataque tratando de exponer su menú a la ofensiva pero me parece mi querida Leo mi querida amable auditorio que este partido nos va a permitir ver esos llamados micropartidos las zonas que pisan de manera individual diferentes jugadoras en el caso de la academia esta jugadora número 12 Carla Jiménez que parece que le ha faltado dar el do de pecho una jugadora que es violentísima tiene alta dosis de vértigo en el mano a mano tiene condiciones importantes tiene virtudes para poder competir en duelos individuales sin embargo me parece que en la confianza que le ha dado Samayoa tendrá que ir mostrando realmente que está para hacer solución porque ahora que inicia de titular la número 12 a espaldas tendrá esa responsabilidad de responder a las expectativas sobre todo porque es una jugadora repito con mucha dosis de vértigo muy virtuosa con la pelota en los pies hace buenos cambios de ritmo así es que bueno atentos a esa posibilidad con la número 12 a espaldas que sin duda es la llave del gol por izquierda bueno pues veremos que lo que pueda presentar en esta ocasión por lo pronto muy difícil la salida que está intentando el equipo de las rojinegras en esta ocasión por ahí con Julissa Dávila que ha tratado de presionar justo con Ale Franco que está por el costado de la izquierda y tratando de salir en una zona que es no tan común para el equipo del Atlas por el costado de la izquierda y veremos ahora la presencia de Fernanda Limón que va a tener que venir con el despeje pero antes lo hace Dana Rodríguez y busca por el costado de la izquierda parecía que la perdía sin embargo ya encuentra una zona de salida con Vanessa González con quien tuvimos la oportunidad de platicar a lo largo de esta semana y que ya tendremos opciones para conocer más justamente de esta jugadora abriendo por el costado de la izquierda tiene que ir sobre el centro del campo cuidado la falta bastante clara al movimiento que estaba teniendo hacia el frente de Estefanía Anaya quien le termina marcando de inmediato y la central en esta ocasión Li Fernanda Galán termina marcando la falta le quedaba bastante cerca la jugada está de frente por ahí si le deja la rodilla es un choque con las piernas por lo que se termina cayendo la futbolista de Centellas y ahora si te doy el dato fue contra Santos Leo este gol del que te platicaba de Estef y fue el tanto del empate lo perdía Necax y con ese gol pues rescataron un punto bueno pues ahí está justamente la notación que le daba por lo menos ese puntaje y la salida por el costado de la izquierda que era hacer la personal Samantha Calvillo la capitana del equipo de las Centellas que está teniendo una presencia en esta ocasión ahí veíamos a María González buscando por el costado de la derecha tratando de poder tapar un poquito más en esa salida Ana García muy atenta en lo que puede ser el movimiento hacia el frente Sarai Kim intentando en el apoyo tiene que abrir tiene que retrasar sobre Lucía Muñoz el servicio por el costado de la derecha por más que le puso piernas para intentar llegar a ese esférico Iraida Fernández no alcanza a tener el contacto con la misma después al servicio medio campo ya lo tenía acercarse con Fernanda Limón hacia el frente encontrando en el medio campo ahí está muy bien pisando el balón tratando de salir Reina Velásquez después el servicio hacia arriba con el esférico intentando entre dos van a marcar la falta esta es en contra de Steph Bas quien termina llegando le gana la posición pero con todo y el contacto ahí está el codo por arriba sobre Ale Franco un choque un duelo que parece va a ser bastante fuerte en lo que resta del partido por ahí Stephanie Bas también ya se había llevado un golpe o un resbalón en ese mismo sector de la cancha así que pues la central tendrá que tener cuidado con esta dupla y cuidado que ya les están robando desde la zona del medio campo tienen que ir para atrás controlando Samantha Calvillo después al movimiento directo con Guadalupe Olvera esta jugadora que va a venir con el despeje largo sin embargo la termina regalando cuidado que parecía le quedaba al esférico a Fernanda Limón que ahora se está adelantando unos metros más que ha tenido esta presencia a velocidad Stephanie Mayor intentando en esta presencia Stephanie Anaya haciendo una gran labor confundiéndola con la de Tigres perdón pero ahí está la salida Stephanie Anaya intentaba poder quedarse con el esférico de repente otra vez con Vanessa que va y pelea después regresa también Ana García la presión que estaban teniendo en contra de Sarai Kim y que termina quedando con el esférico la falta a favor y este es Hernando Samayoa el técnico que le ha dado una nueva cara a este conjunto del Atlas si la verdad es que ha hecho un gran trabajo este estratega con el conjunto rojinegro por ahí en las declaraciones que ya nos mencionabas la entrevista que tuvimos en TBC Deportes al lado justo de aquella eliminación que tuvieron contra Querétaro y lo que les dolió después de haber dado un gran torneo este conjunto tapatío ya lo hemos hablado que en un principio quizás era un caballo negro era un equipo que quizás no era tan constante pero el trabajo que han hecho las jugadoras con Fernando Samayoa las tiene donde están ahora cuidado con el movimiento fuera del área la tiene Celicarce para la salida intenten el apoyo tienen que ir para atrás después el despeje largo hacia el frente donde difícilmente iba a encontrar a alguien Carla Jiménez estaba totalmente fuera de zona no pudo encontrar en esa salida y otra vez Julissa Dávila hoy como central en este partido tratando de darle un mayor sabor ante si no una presión fuerte Marlon pero por lo menos teniendo un poco más el balón el equipo de las centellas hacia la zona de la ofensiva definitivamente no hay que poner atención que en las transiciones que intenta la academia del fútbol mexicano a la ofensiva en la fase de creación le cuesta bastante porque han cortado bien los circuitos el equipo de las centellas muy atentas en las coberturas y bueno haciendo muy buenas reconversiones y basculaciones los llamados recorridos y bueno al momento en la fase de creación al momento de transitar de zona baja a zona alta el equipo de la academia cuando busca la zona ofensiva le cuesta muchísimo y tiene mucho que ver con ese medio campo que ha hecho un excelente trabajo por parte de las centellas de acuerdo de acuerdo y veremos ahora que tanto le puede funcionar en el movimiento sobre todo hacia la ofensiva para el equipo de las centellas intentando ahora con raso se quita la primera busca la segunda velocidad se la se está llevando cuidado el balón no terminó llegando de la misma velocidad en la que estaba yendo hacia el frente justamente Valeria Raso después en el servicio el toque dentro del área la tiene el Atlas puede llegar el disparo antes intenta controlar hay una mano no se termina marcando todavía dentro del área la tienen el disparo balón rebotado todavía para el servicio segundo poste el balón se va demasiado largo pero ahí está el Atlas buscando su referencia hacia la ofensiva Ana García y Paola García tratando de poder darle mayor peso a esta última jugada si con ahí algunos errores de la defensa de las centellas las agarran al paradas intentan bajar incluso con apoyo de las jugadoras que están en el medio campo para su buena suerte no concluye esta jugada a favor del conjunto rojinegro dice Henry Donald saludos desde Guayaquil Ecuador excelente transmisión muchísimas gracias como dijeran nuestros antecesores gracias a toda la zona de Ecuador a toda la gente que nos está acompañando y que evidentemente es un placer el poder disfrutar de estos partidos gracias al buen Fernando a Uriel Herrera gracias a Miriam Gómez gracias a toda la gente que se está comunicando a través de las redes sociales arroba tvc deportes con todos sus comentarios que andan desayunando que nos van a mandar en este momento cuando ya está preparándose el carse el movimiento por el costado de la derecha en esa condición platicando de inmediato parecía jugada prefabricada viene con el servicio queriendo evitar el fara del lugar teniendo que ir para atrás y encontrando el conjunto de las cintillas una salida fuerte el balón hasta el otro costado buscando darle mayor presencia justamente a Iraida Fernández quien no alcanza quedarse con el esférico pero si el equipo de Necaxa con el control de la misma y si me parece que han estado manejando bien el partido este conjunto visitante manteniendo la posición del balón tratar de rescatar el esférico cuando lo pierden o cuando las jugadoras de Atlas lo tienen por ahí tratar de jugar con el tema de los tiempos bueno veremos a Lupita Fernández lo que puede llegar a hacer en esta ocasión hacia la ofensiva por parte del equipo de el Necaxa abriendo por el costado de la izquierda en este fuera de lugar bastante claro por muchos metros nada que comenzar a reclamar mi estimado Marlon si si definitivamente me parece que estuvo cerrada la jugada sin embargo la intención es clara el concepto dice que si inicia por derecha tiene que terminar por izquierda y ahí lo que buscaba Pérez Limón es agarrar la pelotita y tratar de ganar la espalda a la saga defensiva mandando un servicio en ruptura un servicio al espacio donde llegaba en velocidad de aceleración la número 12 a espaldas esta jovencita Carla Jiménez me parece que el equipo de la academia empieza a tomar otro vibrato en el terreno de juego empieza a tomar tono en la geografía del rectángulo verde la importancia compañeros amigos de TBC Deportes de tener en la cancha no nada más jugadoras que corran por correr sino que tengan buena lectura y mejor interpretación me parece que recién vimos lo que hizo Valeria Razo agarrando la pelotita y sabiendo que si la apuesta colectivo no sale tiene que aparecer la jugabilidad individual tratando de abrir los caminos ¿no? de acuerdo y cuidado porque acá viene una jugada de Samantha Calvillo extraordinaria y después todavía vale pone el movimiento dejando la pierna fuerte directa hacia el balón de Brianda Escobedo para poder pelear ese esférico en una jugada bastante buena en la que han demostrado poder sin duda alguna primero en la barrida defensiva del Atlas y después todavía dándole mayor presión a Bri Escobedo que veíamos como iba buscaba peleaba ese balón para tratar de mantenerse en la ofensiva y Kim Lagarte es quien se lleva la por parte en esta jugada por ahí se toca el muslo la parte detrás del muslo al final no es nada de cuidado ya se levanta la jugadora de centellas y puede continuar en el partido y va a venir al movimiento Dana Rodríguez que lo va a hacer buscando por donde la salida desde el fondo cuidado con Ferlimón que le dejan una salida muy complicada de inmediato llegó justamente el equipo de las centellas a hacer una labor una presión bastante fuerte en un movimiento extraordinario tratando de darle mayor movimiento por este costado de la derecha viene hacia el frente Vanessa el cabezazo que no llega no hay fuera de lugar la tiene Celica el balón que tenía que buscar a compañera en el caso de Carla Jiménez pero le termina pegando bastante mal que ya tiene Guadalupe el vera el escérico Leo hace rato tocabas el tema de cuánto ha incrementado este tema de la gente que ve los partidos de la liga femenil de los que asistían cuando esto podía suceder y de los datos que daba Miquel Arreola en esta presentación que hizo 3.600.000 personas han visto la liga femenil desde su creación o sea la verdad es que es una cantidad bastante considerable y bastante buena me parece y en el último torneo incrementó un 8% o más bien es un 8% este torneo con relación al anterior esto en transmisiones de televisión también tiene que ver te dejo porque viene con la jugada por arriba la deja Dana todavía Dana en segunda oportunidad tercera la tiene Dana se estaba metiendo en problemas la arquera del Atlas y después resuelve de manera extraordinaria no pudo Lupita Fernández tampoco pudo Steph Voss en una jugada en un servicio alto que se le andaba complicando pero muy bien de 3-3 en la arquera del Atlas si la verdad es que es una muy buena reacción de esta joven guardameta ahí se equivocaba en la salida primero porque se le pasa el balón pero después recompone ahí también con la ayuda de su defensa y por ahí también se llevaron un par de golpes las jugadoras de Centellas vemos ahí a Paola García justamente la 26 en la jugada como alcanza a trabarle a Lupigol con ese movimiento y de inmediato Marlon las sensaciones de peligro se complicaron sobre el área del Atlas si no logra rehacerse de buena manera Dana te dejo porque viene con el servicio perfecta la fórmula de Stephanie Anaya para poder salir con el balón controlado después por el costado de la izquierda otra vez saliendo a velocidad la tiene el conjunto del Necaxa el balón termina quedando ante la presión que generaba al conjunto rojinegro y así será el despeje de Dana Rodríguez regreso contigo Marlon si definitivamente la posición y la responsabilidad que tiene Dana Rodríguez no es cualquier cosa recién una salida ahí equivocada la presión era alta de Necaxa juega por dentro donde se votaba de buena manera Pérez Limón sin embargo tenía la marca muy cercana decide ir por el centro y rápidamente metió en aprietos a Fer Limón sin embargo rápidamente Razo fue y le dijo tranquila puedes jugar por las bandas alza la vista más serena en el tema de la salida y bueno es normal de repente esas precipitaciones está jugando la presión en la mente de esta jovencita y bueno debutar y hacerlo en un partido oficial tiene sus derechos de piso y está pagándolo parte del viaje del vuelo así es que bueno seguramente estos minutos de vuelo le servirán muchísimo para su crecimiento sin embargo es normal de repente esas jugadas donde se les ocurre la pelota de repente la presión es importante pero también creo que después de esta jugada va a ganar confianza y qué bueno lo que destaca Marlon el apoyo que le da su defensa no decirle ok no pasó nada te equivocaste levántate puedes hacer esto puedes intentar esto otro que se sienta respaldado que eso siempre será un apoyo extraordinario sobre todo en un equipo y entendiendo lo que se está jugando de este equipo que insistimos no es para nada menor la situación que hoy tiene el conjunto del Atlas juvenil cuando sigue presionando hacia el frente la salida perfecta de tres dedos encontrando compañera por el costado de la izquierda alcanza a regresar por algunos momentos Kim Lagarde que quiere tener la proyección por el costado de la izquierda y que ha tenido un fuerte enfrentamiento con Vanessa González uno de estos micropartidos dijera mi estimado Marlon sabrosos interesantes donde hay una fortaleza y hay un trabajo para tratar de defender evidentemente por parte de Vanessa González y del otro lado de Kim Lagarde que quiere hacer esa proyección por el costado de la izquierda cuando viene tomaría efectivamente me parece que si Marlon me parece que es claro de repente este equipo de la academia dentro de su modelo de juego más allá de las posiciones donde inician paradas por así decirlo son los roles que le da Mr. Samayoa en los movimientos sin pelota con esa movilidad importante para empezar a generar líneas de pase y aquí bueno a la ofensiva me parece que es una oportunidad importante cuando viene el movimiento pierna derecha costado por esta misma zona está llegando Paola García va a venir con el centro el cabezazo defensivo la termina sacando va a ser tiro de esquina costado de la derecha el Atlas volvió a regresar al área de las centellas buscando la anotación vamos a ver en este movimiento una oportunidad importante la verdad es que hace un buen recorrido Ana García y por ahí mandaba el servicio la defensa atenta de centellas y una un tiro de esquina que no había tenido Atlas vamos a ver qué tanto lo aprovecha vamos a ver ahora por el costado de la derecha que viene con este servicio va por arriba el cabezazo apenas quedando por la parte alta en esta ocasión tratando de darle una mayor proyección por el otro costado no habían podido tampoco darle una mayor fórmula en una jugada y que al final de cuentas hoy está quedando a los 23 minutos Marlon con esta sensación de que el Atlas necesita mayor ponche en la parte de la ofensiva sí me parece que en la parte de la ofensiva y en la parte de la creación me parece que quieren llegar con el piloto automático como se extraña sin duda esa capacidad esa lucidez que da Johanna Robles en el medio campo junto con Karen García esa fusión que hacen de la mano de Celica Arce en el medio campo ese tridente importante donde bueno en la generación me parece que es donde está sufriendo la academia porque le cuesta ser profundo le cuesta mostrar ese volumen de juegos del cual no fueron acostumbrados en su repertorio a la ofensiva sin embargo bueno Mr. Samayoa seguramente tendrá su mejor lectura pero si hace falta esa jugadora que tiene el GPS y es un todoterreno que tiene el fútbol en la cabeza que toma muy buenas decisiones que sabe cuándo dónde y por dónde y con quién el caso de Johanna Robles sin embargo no lo tiene y bueno tendrán que adaptarse a las circunstancias me parece que por la vía de Valé Arraso es una jugadora brillante y es donde podría llegar la posibilidad de crear algo importante al frente cuidado que va a venir a velocidad y la tiene Lupita buscando hacia el frente intentando darle mayor ritmo Lupita Fernández que no alcanzó a quedarse con ese esférico cuando viene ahora y lo tiene el equipo de la Centellas el recorte hay una falta se va a marcar y va a ser a favor me parece del conjunto de Necaxa pero creo que pudo haber dejado unos segundos más en esta jugada porque todavía tenía controlado el balón en esa última opción Kim Lagarde si dale la ley de la ventaja no ahí hay una serie de jalones bastante evidentes la silbante que otra vez tenía la jugada de frente considera que esta es una falta y no sé si por ahí se apoyaba con la mano Kim la futbolista de Centellas pero bueno al final lo primero que sucede en esta jugada es la falta así que será tiro libre para Necaxa vamos a ver ahora la presión que se puede dar Bri Escobedo pierna derecha ya ha hecho grandes anotaciones hay dos murallas rojinegras puestas en este espacio y va a venir Bri Escobedo disparo la termina sacando zona defensiva un cabezazo perfecto llevaba una línea directa sobre el poste pero perfectamente bien eliminado el peligro por parte del conjunto rojinegro y que Dana Rodríguez ya se había lanzado hacia ese poste pero ante su defensa es la que se interpone ahí en la dirección que llevaba ese balón así que bueno desaprovecha Necaxa esta jugada por ahí me llamaba la atención que si estaba una jugadora habilitada que estaban jugando por ahí fuera del lugar Necaxa pero si por ahí una futbolista estaba pegada al poste para pues que no sucediera esta situación y voy a leer algunos mensajes Leo porque dice siempre zorro saludos un agradecimiento público a ti y al máster Peruzzi Navarro por ponerle ruido al golazo de Alison González aquel que compararon con el de Diego Armando Maradona te acuerdas contra San Luis siempre pendientes de ustedes que tengan una buena transmisión lo culobo ánimo mi atlas femenil también alma de diamante saludos cordiales desde Veracruz Puerto ojalá que con la nueva inversión de Necaxa este equipo femenil empiece a despuntar a hacer mejores visorías mejor sueldo para ellas y viajes en avión apenas en enero me parece que fue aquí en Guadalajara Leo donde Necaxa hizo visorías y poco a poco se está pues abriendo este panorama para las futbolistas también Héctor Estrada saludos Violetita que agradable tenerte de nuevo en un partido de mis rojinegras hoy vamos a escuchar la tuba del gol del famoso Perú sin abarro dice ay porfa dile bueno te manda saludos Leo también es que dice otro compañero entonces se llama Leo te manda saludos oye y ayer justamente en la en la concentración de Necaxa recuerdas a esta a la portera que estaba antes ahora te doy el nombre porque Doris Mesa mira que justo le pregunté que está en rehabilitación de su rodilla está en Guadalajara Doris Mesa ya no está en Necaxa se dio de baja este torneo fue una de las bajas que tuvieron las centellas pero las fue a visitar a la concentración y les estaba tocando el piano o sea la verdad es que lo hace bastante bien ahí si quieren ver sus redes sociales de algunas jugadoras que están en la actual plantilla y también en el de Doris Mesa otro talento que tiene esta portera que por cierto recién fue el día del portero a nivel mundial muchos o muchas y muchos jugadores en estos momentos sacando esos dotes en su instante hace algunos años Javier Pereira Luis Oponce ellos no cantan bien bueno yo dije que tenían dotes no que fueran buenos tratan de sacar el talento artístico pero si los invito a que vean el Instagram de Doris Mesa para que vean lo que si de verdad es que no tal la arquera del conjunto de las Eiras de la América también que canta si ella también lo hace bastante bien tocando la guitarra ahí está parte de estos dotes que hay cuidado con la jugada intenta ir hacia el frente después de este tiempo de dar un refresco de dar una oportunidad de regresar otra vez hacia el frente cuidado con este servicio largo en una buena oportunidad se tiene que abrincar la línea intentando ir para atrás al servicio todavía complicado intentando en esta presión tiene que pisar perfectamente Sam Calvillo el servicio de manos era mal realizado no lo marca de esta manera la central después viene con el servicio acostado a la derecha perfecto el movimiento Ana García quería mandar el centro pero mejor aún la defensa para mandar este balón para afuera y darle todavía un ritmo ofensivo a este partido del Atlas mi estimado Marlon sí compañero rápidamente a su equipo cómo se sienten todos al Ruiz Sonoro bien contestaron y bueno nos dice estamos encima así es que hay que seguir igual y le da indicación a sus laterales y volantes a seguir trabajando interiorizando el juego para lograr esa amplitud y tratar de sorprender a la ofensiva cuando viene con el servicio va por arriba el cabezazo es defensivo el balón va para un costado la falta que está marcando justamente la central dice Choy Blanco saludos desde Puerto Vallarta siempre con mis rayos y centellas bueno pues ahí está saludos mi estimado muchísimas gracias Froilán Díaz saludos desde Connecticut apoyando mi Atlas Femenil porque no porque no está jugando Alison González esta decisión de dar también algunos movimientos cambios y descansos que han tenido también por parte de Fernando Zemayú saludos a Claudia Gargarza Alejandra Bernardo Edgar Morales Fernando Lucas también Aleni Vieira gracias a toda la gente que está comunicando Carriel Cruz Martínez gracias a Meneses a toda la gente que se está comunicando a través de las redes sociales arroba TVC Deportes para llevarles cada uno de sus comentarios cero por cero a la primer media hora de partido el Atlas y las centellas en el Alfredo Pistache Torres le digo que Alison González está convocada está ahí en las gradas esperando pues cómo se dé el partido para saber si le darán minutos o no mucho tiene que ver esto por su participación con la selección el viaje que hizo a Marbella obviamente el tema del desgaste físico que existe depende de cómo se dé el resultado pues ya Fernando Zamañoa decidirá si le da minutos o no sobre todo pensando en el tema del goleo individual ya lo decíamos ahí Licha Cervantes que le está superando con anotaciones Licha Cervantes la jugadora de Chivas que tiene 16 Alison González que tiene 14 Daniela Solís de Rayadas que tiene 9 así que por ahí está la pelea de este liderato bueno pues vamos a ver ahora qué tanto se puede mostrar hacia la ofensiva este poder que tiene el conjunto del Atlas porque ahora tiene que venir con una jugada prefabricada viene con el servicio la quiere bajar hacia el frente cuidado la tiene Fer Limón le pega a un costado tenía la oportunidad hay una barrida directa defensiva que lo hace Sabina Velázquez para poder sacar el esférico a un costado en lo que parecía de manera inicial un error por parte de Fer Limón pero la defensa llega con toda velocidad a sacar ese esférico yo te iba a decir que se notaba que era defensa por esa definición pero al final si hubo un desvío de Velázquez la jugadora con el número 21 pero bastante bien el globito que hizo antes intentó jalar el balón después pierna derecha para el servicio buscan otra vez por arriba el cabezazo termina para el otro costado comienza a escaparse de zona a zona y tiene que ir al tiro de esquina por el costado a la derecha 32 minutos Marlon si vaya recurso siendo defensa central el sombrerito la faena si anestesia y después de frente al arco impacta y bueno por poco un golazo y va a venir ahora por el costado de la derecha pierna zurda la comba va a ser cerrada a segundo post el cabezazo directo otra vez lo intenta el equipo del Atlas en esta oportunidad pero se va por arriba una jugada más por parte de Valeria Razo hay una definición que le falta colocación y también la libertad que están tomando las futbolistas rojinegras como el caso de Fer Limón en la jugada previa de poder subir al ataque de aprovechar estos espacios que te dan para poder generar una jugada de peligro y de obviamente no desatender la zona defensiva pero si de apoyar a la ofensiva cuando viene a velocidad buscando por el costado a la derecha le pone freno a la jugada alcanza Paulina Castro a encontrar compañera estaba ahí justamente Steph Bass la salida que está teniendo ahora hacia el frente con Julissa Dávila el equipo del Atlas encontrando por el costado de la izquierda ese balón había salido dice la central al final que siempre sí porque Carla Jiménez no pudo controlar de mejor manera en esta última jugada que tenía muy cerca de la banca que está dirigiendo Fernando Samayua estratega del otro lado Leo Álvarez Leonardo Álvarez que ha tratado de darle una cara diferente que también hay que hablar de estas modificaciones que se han tenido con el conjunto de Necaxa como institución y que en este caso bueno pues ahora buscan darle otra cara complicada tratando de salir de esas zonas bajas que ha tenido en la tabla general durante algunas temporadas cuidado con Steph que sigue buscando el balón sobre Julissa intentando ir hacia el frente sigue quedando para el control de las centellas en esta ocasión que sigue teniendo el cero por cero registrate en caliente punto MX y recibe cuatrocientos pesos de regalo el momio para el empate entre Atlas y Necaxa es de más trescientos treinta y tres si apuestas tus cuatrocientos cobrarías mil setecientos treinta y tres caliente punto MX más acción más diversión cuando viene con esta jugada el servicio largo intentando hacia el frente vamos a ver ahora Célica por la espalda tiene que apoyarse con este cambio de juego el conjunto del Atlas pero la termina regalando en el medio campo ya la tiene que llevar a hacer frente le están robando la tiene Ferlimón ahora ha funcionado mucho ahora que está adelantada y lo tiene el movimiento cuidado con Ana Garciera García a las manos directas de Guadalupe Olvera que se queda con este balón se le queda retrasado un poquito el balón a Ana García tiene por ahí que esperarse un poquito jalarla con la izquierda y entonces por ahí me parece que pierde un tiempo al final la definición al centro de la portería y justamente donde estaba la guardameta y del otro lado se está escapando Lupigol Lupigol a un costado ahí está de error error tenía todo para poder anotar Lupita Fernández se le escapó la defensa del Atlas y apenas por un costado en esta ocasión bueno recién hablamos de un error en la definición y viene de Necaxa no hacer otro no sé si peor porque ya tenía la puerta abierta ya se había vencido la guardameta del Atlas y tenía toda la libertad para poder rematar a portería y de dos nada mi estimado Marlon si en esta jugabilidad que recién vimos de Necaxa me parece que la cruza de más la cruza de más y en el tema de la academia serie de imprecisiones como le ha costado armar sociedades en la fase de creación en el momento de transitar de fase defensiva a fase ofensiva me parece que ha sido muy impreciso de hecho hay un rebote donde Fer Limón encuentra y limpia la zona y es la que proyecta al frente pero fue a base de serie de rebotes y bueno lastimosamente no logra conectar a Ana Rosa pero ya tuvieron yo creo que las más claras ambas clubes y cuidado que ahora la vuelven a buscar por el coso a la derecha a velocidad el recorte ha sido perfecto va a venir con el servicio Vanessa se quita la primera intenta le tiene que dar toda la vuelta ahora buscando línea de fondo perfecto en la zona defensiva quien la agarde para poder sacar ese balón cuando tenía la presión hacia el frente una zona de definición y que ahora muchos se preguntaran Allison hubiera tenido tal vez una mejor opción sí pero ahí estaba también de las pocas ocasiones Ana García que intentó llegar controlar y apenas por la forma de definir abajo a un costado tenía tal vez mayores oportunidades pero ya la tiene ahora Paula García que viene con el disparo apenas a un costado y ya se está animando más este partido sí fue un buen intento ahí con la zurda de Paola García y sí creo que Allison González hubiera definido distinto ese disparo pero bueno lo importante es me parece darle oportunidad darle la confianza a estas jugadoras que no suelen ser titulares o que no quiero decir que se ven opacadas pero que con lo que hace Allison González están más bien para darle estos servicios como que todos los balones van para Allison le da la libertad de ella ser la que defina entonces ahora ellas tienen esta oportunidad de repente un fuerte golpe en el terreno de juego Marlon sí ahí están ya rápidamente las asistencias checando a la jugadora por ahí un golpecito pero sí bien comentabas Viquida vio el tema de la alta dosis de efectividad que tiene esta viga del gol de la academia del fútbol mexicano que ahorita pues está prácticamente en la banca la amiga del gol Allison González sin embargo también hay que mencionar que ha tenido fallas notables frente al arco y que bueno tendrá que seguir puliendo esos detalles sobre todo en partidos de mayor exigencia me parece que se ha encontrado con posibilidades importantes y no ha podido encontrar el pase a la red sabemos de su calidad sabemos de su potencial al frente pero no sé tendríamos tendría que ver verla jugando para ver si realmente tendría esas posibilidades de conectar el pase a la red porque repito hay que estar ahí en los momentos de repente cruzas de más conectas de más la pelota y Ana Rosa sabemos que es amiga del gol y bueno desafortunadamente no pudo encontrar el pase a la red pero sabemos de su potencial de hecho me parece que es la segunda mejor goleadora de la academia después de Allison cuando acá siguen dándole la asistencia médica el balonazo fue directamente sobre la nariz y que en esta zona pues evidentemente tendrán que tapar un poco la salida de la sangre para Julissa Dávila que tendrá que reincorporarse de poco en poco para que no exista este mareo un golpe evidentemente directo sobre el rostro y que bueno de poco en poco ya estará intentando mantener esta oportunidad de regresar el disparo anterior que mira se alcanza a quitar ahí Carla Jiménez que en una de esas le pone todavía parte del cuerpo y alcanza a desviar hacia la portería si hubiera dado dirección hacia el segundo postre también me parece si lo hubiera tocado y regresando un poquito al tema anterior recuerdo que cuando recién iniciaba este torneo que Allison González pudiera demostrarnos la calidad que tiene mucha afición sobre todo rojinegra preguntada por Fabiola Ibarra que está lesionada y que pues tenía quizás miedo de no tener una futbolista tan contundente como lo es también Fabiola Ibarra Allison ya lo demostró que ella también lo puede hacer y también lo pueden demostrar las jugadoras que ahora están teniendo esta oportunidad pues veremos qué tanto pueden presionar más en este partido gracias a toda la gente que sigue comunicando arroba tvc deportes con todos sus comentarios cuando viene con este servicio intentando ir hacia el frente el balón está todavía para las centellas abriendo por el costado de la izquierda a velocidad alcanza a llegar sin ningún problema e intentaba mantener el ritmo de juego todavía tiene que apoyarse va para atrás en el apoyo el movimiento de Sam Calvillo la capitana buscando ser una opción en esta oportunidad el conjunto del Atlas tratando de darle con Vanessa González hacia el frente doble toque ya la tenía también por ahí Ana García vuelve a salir ese balón va a quedar para el conjunto de casa en esta oportunidad de salida intenta con el balón entre dos es difícil llegaron le robaron y ya la tiene el conjunto de Necaxa servicio costado a la derecha Dayan Fuentes con un toque y después alcanza a recuperar el conjunto del Atlas en dos ocasiones tratando de presionar otra vez con Ale Franco servicio por el costado a la derecha ole póngale todavía con esa jugada Steph disparo a un costado el balón termina con un desvío defensivo y se salva el Atlas y por acá en el medio campo la pedía Paulina Castro le hacía ahí la seña a Stephanie Baez que estaba quizás mejor posicionada bueno al final la futbolista con el número 7 decide disparar directo a la ahí vemos una jugada más mi estimado Marlon que estaba teniendo el conjunto de Necaxa hablábamos del compromiso y responsabilidad que tiene Carla Jiménez de mostrar buenas hechuras me parece que se equivoca en salida te dejo porque viene por arriba perfecta la salida de Dana todavía en el contra remate de volea pierna zurda le intentó de esa manera Paulina Castro aunque se escuchan todas las indicaciones de inmediato el balón no pudo bajar nadie se quitó y le pegó desorden ese balón y Dana Rodríguez pide calma dice ok ya está por terminar este primer tiempo después de aquel error que tuvo en la recepción se salva Atlas primero en esa jugada después ya lo hizo Necaxa en una segunda un partido que ha mejorado mucho no Leo a partir de como inició ha pedido ya mayor oportunidad en estas llegadas sin duda alguna por lo menos le ha puesto un sabor diferente y de ahora solamente uno diría mi estimado Marlon a la espera de en qué momento puede caer un gol si no esperando el invitado decía Mr. Carlos Miló que el golecito es el táctico de fútbol esperando que llegue la cápsula de la felicidad del gol pero qué buen partido Stephanie Anaya no sé si tengan la misma percepción por derecha siendo puntual en el marcaje con buena salida y con buena marca haciendo excelentes coberturas y bueno me parece que el partido dado que el equipo de Necaxa tiene la línea muy adelante está para que entre Alisson sabemos su capacidad de arrastre y sus cambios de ritmo al frente creo que podían proyectar al frente algo interesante hay una jugadora lastimada por parte de Centellas y de Atlas y bueno ahí ya están checando me parece que es Ana Rosa por parte de la Academia del Fútbol Mexicano vamos a ver si la árbitra central Lee Fernanda Natasha Galán Caballero pues indica si ya dio el acceso a que pasen ahí el cuerpo médico a checar a las jugadoras esperando que no sea algo grave sobre Sam Calvillo que también queda derribada la capitana del conjunto de las Centellas en esta ocasión 44 minutos y esto se mantiene cero por cero con un par de jugadas que esto podría dejar tal vez el empate pero ya con una anotación por lo menos en el partido sí un uno a uno creo que sería lo más justo para que se terminara este primer tiempo y por ahí vemos la atención que están recibiendo ambas futbolistas híjole el rostro de dolor de Samanta Calvillo la jugadora Necaxa es bastante fuerte me parece que es más con la caída porque en el choque es sobre el pecho o sobre la parte de las costillas de Ana García pero me parece que la jugadora Necaxa se lastima cuando cae bueno pues vamos a ver ahora cómo se va a ir reincorporando de poco en poco en este partido que hay esta sensación no sé qué sucede en las bancas mi estimado Marlon que de repente uno puede esperar tal vez alguna modificación sí me parece que cuando vemos aquí el cuarto árbitro oficial que indica que van agregar cuatro minutitos en este primer tiempo sí me parece que por parte de Necaxa el entrenador se ve contento aplaude reconoce el esfuerzo de sus jugadoras que han hecho un trabajo importante en este primer tiempo no han dejado generar situaciones de gole al equipo de la academia y eso no es poca cosa un equipo que genera buen volumen de juego a la ofensiva y que tiene un menú amplio al momento de atacar pues sí prácticamente no ha estado en su mejor performance pero me parece que por parte del entrenador de Necaxa tranquilo Samayoa seguramente tendrá otra lectura lo interesante de esto es que tiene jugadoras que podrían ser un excelente disruptivo para poder contemplarlas en el segundo tiempo vamos a ver que decide Mr. Samayoa sabiendo que bueno le gusta hacer movimientos importantes tratando de cambiar el rostro en el segundo tiempo de su equipo de la academia bueno pues ahí está dando las indicaciones Li Fernanda Galán para poder dar reinicio a este partido con la falta que se ha marcado en contra del equipo del Atlas y va a venir al movimiento otra vez con Fanny que va a tocar el balón de larga distancia de las últimas en este tiempo agregado que se está dando para el primer tiempo el balón va hacia el frente el cabezazo termina siendo defensivo todavía intentando en esta presión con Sabina Velasquez abriendo por el costado de la derecha entre las jugadoras número 24 Dayana Fuentes por parte de las centellas Valery Razo por parte del Atlas salió mejor librada a la visitante intentando por el costado de la izquierda dándole la vuelta todavía a esta cobertura que está teniendo el conjunto de Necaxa el balón la pierde la tiene Fernanda Limón hacia el frente el pase no termina siendo directo una barrida directa con mucha intención pero también pegándole a Paola García que de poco en poco ya se ha reincorporado viene con el servicio el balón por arriba Lupita Fernández no alcanza a contactar de mejor manera y vámonos se llevaron de corbante con mucha fuerza y con mucha oportunidad limpia en ese hombro contra hombro la jugadora de el Necaxa llegando de gran manera aquí en la guarda para ganar ese balón ya se está jugando más fuerte el partido ¿no? con ahí algunas faltas mayor fuerza sobre todo en los choques que detienen las jugadoras cuando viene en esta jugada todavía el balón va para atrás la barrida que está teniendo el balón sigue en juego el despeje es rojinegro en el medio campo intenta controlarla todavía en el autopase salida velocidad gran pase hasta el momento filtrado la tiene Ana García Ana García y vuelve a definir de la misma manera parece una calca a la jugada anterior igualita igualita la definió ¿no? se abrió el mismo espacio otra vez con la derecha hasta me parece que está en la misma posición la guardameta y era una excelente oportunidad ¿no? un gran pase filtrado gana en velocidad ese balón pero al final se equivoca otra vez por ahí en la definición ¿no? no sé si quizás tenga que abrirse un poquito más para hacerse más espacio lo difícil que es anotar y la manera mi estimado Marlon de poder darle mayor peso a lo que ha realizado Allison y lo que han realizado Liche lo que han realizado grandes delanteras en esta Liga MX porque no es fácil poder definir en jugadas puntuales como lo acabamos de ver totalmente de acuerdo me parece que se ha equivocado en el último pase ¿no? en la toma de decisiones me parece que sí son microsegundos y demás pero me parece que sin ángulo a mayor velocidad la mejor el factor sorpresa en el terreno de juego es importante y me parece que hubiera sorprendido mejor si tirara una diagonal porque llegaba ahí de manera importante García y también ahí estaba cerrando la misma ahí está justamente terminando el primer tiempo con dos llegadas importantes del Atlas también en la calza que ha hecho su trabajo con mayor potencia en esta oportunidad pero el 0 por 0 se está manteniendo tras 49 minutos de la primera parte nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con más en la actividad de la Liga MX Femini estamos de regreso con más en esta actividad desde esta panorámica en la zona de Zapopan en tierras tapatías en donde se está llevando a cabo al movimiento el Atlas y Necaxa 0 por 0 tratando de darle una nueva oportunidad para las anotaciones que es lo único que nos falta tras buenas llegadas en estos primeros 45 minutos si la verdad es que cerró bastante bien el primer tiempo con acciones de ambos lados con una jugada clara al menos por cada bando por ahí errores en la definición y bueno vamos a ver que modificaciones son las que se hacen para este segundo tiempo la afición rojinegra quiere que entre Alizan González vamos a ver si Fernando Samayoa les da gusto y le da unos minutos a la goleadora rojinegra de repente con esta oportunidad de darle mayor ritmo sin duda alguna al partido veremos con esta presión que tanto puede mantener todavía la ofensiva hacia el frente así es y ya ingresan las jugadoras para hacer los ejercicios precompetitivos como le dice Marlon Marlon nos escuchas ahí como que modificaciones se vislumbran para este segundo tiempo bueno así rápidamente no veo alguien ahí en la línea de Cali parece que ya ahora sí para que veas ya veo rápidamente que Samayoa está platicando con Alizan González y con esta jovencita esta jovencita categoría 2004 que venía haciendo las cosas bastante bien que tiene buen tiro de media distancia Alexia Curiel es un recurso que ha sido poco utilizado en el primer tiempo el tiro de media distancia y la academia tiene especialistas y esta jovencita esta jovencita Alexia Curiel es una es una jovencita que tiene buena pegada que tiene punch y Alizan González son los dos elementos que ya están ahí cerquita del cuarto oficial seguramente son los que van a ingresar en este segundo tiempo Alexia Curiel Marlon que recién cumplió años el 14 de abril 17 años cumplió esta futbolista bastante joven me parece que ya se va a dar esta modificación es correcto ahí está ya ingresando al terreno del juego la amiga del gol la prima hermana del gol Alizan González y Alexia Curiel sin duda Alexia Curiel una jugadora que a pesar de que es chiquita es una jugadora chiquita pero picosa que tiene su voz en la cabeza y repito con muy buen trazo de media distancia inicia la fiesta del fútbol a través de la señal de TBC Deportes el segundo tiempo se está llevando a cabo el conjunto del Atlas Cinecaxa cero por cero en esta oportunidad veremos que es lo que se vive para esta segunda parte ahí la modificación de Alexia Curiel sobre la salida que está teniendo en esta oportunidad y veremos que tanto puede presionar para esta parte complementaria mi estimada Violeta Alba cuando tiene el conjunto del Necaxa con la primera jugada por el costado de la derecha cerca en esta oportunidad primer tiro de esquina de estos segundos 45 minutos así es un primer tiempo al que Fernando Samayoa le da oportunidad a otras jugadoras pero ya en el complemento dice ahora sí me voy a ir con todo a la ofensiva sobre todo mete a la goleadora del equipo y vamos a ver pues cuánto se tarda en meter gol la verdad es que cada que entra Allison es prácticamente seguro que va a marcar va a venir ahora pierna derecha viene con el servicio va por arriba cuidado otra vez en la salida Dana Rodríguez vuelve a ponerle peligro pero reacciona de manera extraordinaria por segunda vez en este partido para evitar cualquier complicación mi estimado Marlon es correcto es el escurrir a la pelota pero una vez más se rehace de manera efectiva y recompone el camino y bueno compañero rápidamente las jugadoras que pues abandonaban el terreno del juego fue Ana Rosa García la que tuvo posibilidades de gol y que no encontró el pase a la red y también del otro lado Carla Jiménez cuando viene todavía con el servicio buscando ir hacia el frente perfecto en el medio de campo ya la tiene Celica quiere hacer todavía más piden fuera de lugar se lo van a marcar justo cuando alcanza a hacer el primer contacto sobre el balón se marca el fuera de lugar en una muy buena salida por parte de la centella si una de las modificaciones que hace justamente Ana García la futbolista que tuvo dos jugadas claras frente a la portería que definió de la misma forma Fernando Zamayoa decide darle salida para ingresar a Alisson González y ahora Necaxa que también respondía después de este error de su guardameta que otra vez también me parece es un error bastante parecido al que tuvo en el primer tiempo el error en la recepción pero al final recompone y ya en el suelo se queda con el balón cuando viene con esta presión intenta ir hacia el frente cuidado todavía por el servicio del costado de la izquierda comienza a controlar un poco más en esta ocasión y el esférico va a quedar todavía para esta visita y lo que se requiere porque además de todo lo que hay en el tema del acomodo de los ocho lugares y que el sistema de competición de manera muy personal es el que más me gusta en el fútbol las ocho primeras instituciones que ingresen directamente a la liguilla nada de repechaje nada de darle oportunidad a la mediocridad de equipos y con ello van a jugar justamente los mejores equipos en la liguilla si yo coincido contigo a mi también me gusta me parece que es más justo que pasen las primeras ocho las que lo hicieron mejor durante todo el torneo y no que pues hasta la jornada quince no dieciséis todavía los últimos equipos o los últimos lugares tengan oportunidad de meterse un repechaje me parece bastante mediocre también creo que esa es la palabra así que en la liga femenil esto es lo justo y ya en la liguilla pues también todo puede suceder aunque acá me parece que sí está mucho más marcado los equipos que dominan la liga bueno pues vamos a ver ahora qué tanto puede presionar el equipo del atlas cómo se requiere esa presión hacia la ofensiva ha sido bastante claro y seguramente con estos minutos que irá dando con estos cambios que ha buscado samayoa le dará mayor oportunidad el disparo directo a las manos de la arquera sin ningún problema para lupita olvera y así de poco en poco comienza adelantar unas líneas y presionar un poco más en bloque el conjunto del atlas mi estimado marlon sí de a poco cuando me parecía que había una mano sí la marca rápidamente la árbitra central sí le bota la pelota ahí a Stephanie Anaya y bueno ya hasta la condiciona saca la tarjeta de Mostaza al árbitra central y bueno ahí Natasya Galán Caballero poniendo orden me parece que sí 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 deja botar la pelota de manera errónea la zaguera y bueno me parece que la marcaje es la marcación es efectiva por parte del árbitra central bueno pues ahí está entonces la tarjeta amarilla justamente para Stephanie Anaya el disparo que puede darlo de larga distancia otra vez Brie Escobedo a la espera de lo que puede ser una jugada de esas que puedan quedar marcadas en la historia intentando va a tomar fuerza cuidado lo hace directo el balón todavía dentro del área intenta reacomodar pide en penal no hay nada la primera barrida la segunda barrida se la termina quitando de encima abriendo por el costado a la derecha a velocidad alcanza a tener el control va a venir la goleadora va a venir va a venir cerca nada más Alison González es la primera que tiene hacia el frente busca dar esta proyección perfecto quitándose la defensa y no pudo definir de mejor manera a primer poste que así eran las dos anteriores así era con Ana García mueve las redes pero por fuera es que me encanta a mi me gusta mucho ver a Alison González jugar porque lo hace ver tan fácil o sea la forma en la que se lleva a las rivales la zancada que tiene ya hemos hablado de la velocidad y demás pero pero sí también se equivoca dice nuestro productor pero digo vamos a ver si le sale la siguiente pero la verdad es que en la definición incluso me parece que lo hace distinto bueno pues buscando en esta ocasión darle esta proyección pero como se nota de inmediato cuando una jugadora de nivel de selección nacional está en el terreno de juego para tratar de definir llegue contigo mi estimado Marlon porque la tiene una salida perfecta por parte de Dana Rodríguez antes estaba marcando un fuera de lugar y luego luego hay una reacción siempre en la caixa sí la verdad es que así funcionó también en el primer tiempo sí Marlon te escuchamos sí adelante adelante obvio que justo así pasó cuando Ana García había tenido una oportunidad Lupita Fernández lo intentaba del otro lado y lo que yo iba a mencionar es el tema de la confianza dices Leo la confianza que tiene Allison pero también la confianza que le da a sus compañeras el hecho de que esté en la cancha me parece que se sienten mucho más tranquilas el saber que ya está ahí sí Marlon me parece me parece Viquido Leo amable auditorio Viquido Leo que bueno es lo que le comentaba al primer tiempo de que Allison sabemos de sus virtudes ese potencial per se futbolístico que tiene y también bueno esas virtudes y el handicap que nos ha acostumbrado pues también amerita exigir mayor responsabilidad por lo que su calidad tiene sin duda la verdad que ha pasado en muchas ocasiones sobre todo en los últimos partidos donde ingresa tiene posibilidades de gol y falla unas jugadas importantes esa parte seguramente ya tendrá que pulirla y mejorada porque en fiesta grande no puedes fallar esas jugadas tan importantes sobre todo tomando en cuenta la responsabilidad que implica el no tener como recién comentaba Fabiola Ibarra no estaba hoy y bueno la responsabilidad que implica en la generación de fútbol y en la finalización de las llegadas en el caso de Allison González y bueno es un claro ejemplo de lo que también hay que exigirle más allá de aplaudirle reconocerle creo que es nuestra responsabilidad también hablar de la otra parte donde le pasó Ana Rosa y ahora le voy a pasar Allison seguramente tendrá su revancha y la meterá pero son esas inconsistencias que hay que trabajarlas y más en ese cierre de torneo hoy tres jugadas que ha tenido el equipo del Atlas para poder adelantarse en el marcador pero también Lecax ha tenido ya también un par de llegadas importantes que ha dejado escapar tal vez no tan claras o tan directas como en esta ocasión salvo la aquella de Lupita Fernández primer tiempo donde termina cruzando demasiado ante la salida de Dana Rodríguez pero por lo menos las opciones están comenzando a darse de manera mucho más presencial cuidado que hay una falta le quería poner papel de regalo y se la quería llevar porque vaya jalón le terminó dando justamente a Stephanie a Anaya en esta opción y mira que otra vez estaba poniendo el brazo izquierdo cerca para controlar ese balón y es que se resbala incluso ahí por ahí apoya una de sus rodillas y entonces si Lupita Fernández le jala el brazo me parece que falta la que se marca a favor del equipo de las centellas te iba a comentar que hasta eso me parece que el arbitraje ha estado bastante bien la central Fernanda Galán está bastante bien posicionada en las jugadas y de lo que mencionaba Marlon si tiene razón el hecho de exigirle a Allison de que quizás también puede salir o estar en una zona de confort y justamente lo veíamos en esa jugada en la que va a presionar a la guardameta de Necaxa y por ahí incluso esboza una sonrisa como de burla de bueno quieres que venga aquí estoy entonces digo ese tipo de actitudes me parece que sí es lo que tiene que cambiar ahora luego se nos olvida lo que está pasando en el caso de Allison González y estoy totalmente de acuerdo en que la presión y la exigencia cada vez tiene que ser mayor para una jugadora que lo ha representado de tal manera pero es que es eso se está presionando a partir de lo que ella misma ha generado de ese éxito que está consiguiendo en el terreno de juego es una jugadora sub-19 o sea el recorrido todavía es bastante largo el que va a tener Allison González teniendo esta proyección a nivel internacional como la tercera mejor en esta categoría o en esta división sub-19 la madurez que todavía va a tener con la experiencia que le den los partidos con la experiencia que le dé seguir jugando seguir enfrentándose aquí en la Liga MX también teniendo partidos de selección nacional ella lo ha dicho en entrevistas que quiere ser campeona aquí con el Atlas pero que también sueña con salir del país ir a jugar al extranjero y para eso si necesitas la calidad obviamente que ya nos ha demostrado pero también el tema de la mentalidad es importante me parece que estamos observando Marlon amigos a la jugadora más cara que va a tener el fútbol mexicano por la edad por la calidad por la proyección por lo que pueda generar en el fútbol europeo uno dos años máximos tres temporadas por ahí a lo mucho es lo que veo de Allison González todavía en el fútbol mexicano Marlon totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo es una gema importante del fútbol femenil y sin duda yo creo que el jugador top que aspira a ser parte de la elite tiene que tener esa formación per se y acostumbrarse a la máxima exigencia es la mejor manera de seguir creciendo y madurando y el caso de Allison seguramente vendrá su golecito cuando viene con el servicio el cabezazo que se va por arriba sin poderle dar una mejor dirección y se vuelve a escapar otra opción para la jugadora que mucho se habla evidentemente de manera positiva ahora veremos en el momento trascendental donde jugadoras de mucho poder les ha costado el poder mantener este ritmo y veremos que tanto puede hacer ahora Allison González en este final de torneo regular y sobre todo lo que se espera en la liguilla cuando viene con el servicio hacia el frente está brincando la línea otra vez se quería llevar el balón hacia el costado a la derecha pero adelantó demasiado a los 58 minutos lo estén empatando cero por cero el Atlas y el equipo de la Centella y Marlon ¿y qué me dices de esta jovencita Alexa Curiel que en la jugada justamente que antecede a la jugada a la ofensiva que generó Allison pues limpia la zona en zona defensiva agarra la pelota y no solamente limpió la zona encarando a una sino que encargó prácticamente a tres elementos y salió de manera prudente con total pulcritud con buena conducción de pelota izquierda a derecha manejando fundamentos técnicos importantes y además con vista al frente proyectando en un trazo efectivo que no logró mandar el pase a la red que es lo que faltó por parte de Allison pero lo que hace Alexa Curiel es destacadísimo y además su edad recién cumplió 17 años comentaba Bío eso creo que hay que destacarlo también en Atlas y en la liga femenil me parece el hecho de que las futbolistas estén teniendo este crecimiento de su carrera a esta temprana edad porque esto sin duda de entrada va a ser que puedan emigrar al extranjero mucho más jóvenes y que tengan una carrera pues mucho más larga y más fructífera en un país extranjero en Europa que la mayoría es a donde se quiere ir y también la madurez que pueden conseguir teniendo estos enfrentamientos no es lo mismo lo que vemos ahora las jugadoras que ya tienen experiencia en esta primera división con 15, 16 años como también lo hemos visto con Querétaro a como se daba cuando no había liga y que la selección tenía que sufrir muchísimo y que quizás ya eran más grandes las futbolistas que llamaban por el tema de la experiencia por el tema de la mentalidad entonces destacarle esto en Atlas que también le dan oportunidad a estas jóvenes jugadoras por lo pronto acá se está marcando la falta por parte de la central Lee Fernanda en esta opción todavía la tiene el conjunto de las centellas otra vez Lupita Fernández la tiene Fernández 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 Dana Rodríguez perfecta alcanza a salir le cierra el espacio toda la presión defensiva y se salva el Atlas otra vez las centellas demostrando que también tienen cómo responder pero este tema de la contundencia cómo ha afectado en el partido sí a las dos a los dos equipos a las jugadoras de ambas escuadras se equivocan a la hora de la definición viene el servicio todavía hay un desvío alcanza a llegar el balón perfecto para Lupita Olvera esta es la jugada anterior pero qué gran trabajo defensivo de Julissa Dávila mi estimado Marlon cuando va presiona a pesar de que no puede evitar el disparo pero sí incomoda para que no pudiera cruzar por ahí más Lupita Fernández definitivamente lo que hace Estefana Anaya lo que hace esta jugadora Julissa Dávila en velocidad de aceleración sabiendo que se escapaba la jugadora de Necaxa pero también destacar que no se entrega la arquera esta arquera haciéndolo bastante bien a pesar de su debut mostrando buenas cosas no se entrega Dana Rodríguez bien plantadita cualquier otra viene y se entrega en el achique y se arrastra buscando abajo sin embargo se planta y hace un centro de gravedad importante la verdad lo hace bastante bien aguantando el embate de las centellas y vamos a ver ahora con esta jugada pierna derecha prefabricada abajo le puede dar la media vuelta todavía el disparo perfecto el recorrido de Dana Rodríguez sin ningún problema en una ejecución que parecía podía llevar un poco más pero al final sin ningún problema se queda con ella la arquera ole regístrate en caliente.mx y recibe 400 pesos de regalo el mobio para el empate entre Atlas y Necaxa es de más 190 si opuestas tus 400 cobrarías 1160 caliente.mx más acción más diversión gracias a toda la gente que se está comunicando a través de las redes sociales Adigal saludos con los comentarios sí la verdad es que luego lo de Allison cuando falla falla está bonito pero también hay que presionar tener esta responsabilidad de ser contundentes es cierto ha generado ámpula en muchos temas sin duda alguna Jessit Cruz dice buenos días sigo de cerca la liga es un ejemplo a seguir y les felicito al igual al equipo hoy siguiendo al Atlas saludos desde Colombia parceros saludos saludos Rafael Revilla saludos desde Querétaro viendo cómo puede ganar el equipo del Atlas FENIL gracias por los comentarios mi estimado saludos a toda la gente a Francisco Gutiérrez gracias también a Ulises Lozano que se está comunicando a través de las redes sociales Ismanuel Claudia Rodríguez Alejandra Romo gracias por sus comentarios a Gloria Salvador a toda la gente que se sigue comunicando arroba TVS Deportes ahí estamos listos para llevarles todas esta transmisión cuando la tiene todavía el conjunto del Atlas queriendo salir de buena manera en esta presión que está generando ahora Alejandra Franco abriendo por el costado de la izquierda pero el balón vuelve a quedar para la visita y también mandarle saludos Leo a Freddy Guillén a Héctor Estrada Andy Gall que ya nos empiezan a preguntar sobre la final ¿no? ¿qué equipo nos gustaría que llegaran a este último partido? y Andy dice ¿qué te parece la final Atlas contra mis Tigres? creo que te decía en el corte Tigres va a llegar creo Tigres es un equipo que ya prácticamente tiene seguro su boleto pero por lo que se ve en la cancha ¿no? y Alma Diamante nos dice que la final Chivas Femenil contra Atlas bueno pues estaría buena una final zapatía la gente que me está escuchando la gente de YouTube la gente de Facebook este de favor de favor le pido que vayan ahorita al inmediatamente al Instagram Rinaldi guión bajo punto oficial vayan este me manden un mensaje bajen la aplicación de Radio Gold y los voy a registrar para que se ganen un iPhone 11 Pro Max o sea que no sean malos denme su like sigan este el canal suscríbanse al canal sigan la página de Facebook vayan al Instagram Rinaldi guión bajo punto oficial este y los voy a registrar para que se ganen un iPhone 9 mándenme un mensaje en el Instagram por favor los porceros muy buenos como este y el de Mazatlán en contra de Pachuca y hay dos que son malísimos los de ayer que fueron para dormir que ayer al final lo terminan ganando el Guadalajara y bueno también la Liga MX que hay cada cosa pero hace referencia a los de la Baronil a los dos de ellos que el de Necaza Querétaro sí fue bastante bastante mal más allá de esta falta de darle espectáculo que eso siempre será importante mi estimado Marlon y que acá hay grandes momentos estas sensaciones y estas cápsulas que nos hacen disfrutar por lo menos con la llegada a 65 minutos pero sigue faltando el gol y que si se ve un fútbol elegido hace falta que lleguen las emociones a la geografía al rectángulo verde del Colomos compañeros les cuento rápidamente algo que me pareció muy interesante en el medio tiempo todos toda la banca las titulares de Atlas platicando con Karen García tomando el don de mando hablando con ellas y bueno no estaba Samoyeva solamente las jugadoras te dejo porque viene con el servicio va por arriba el cabezazo defensivo puede haber contra remate el recorte perfecto es de Vanessa pase por el costado a la derecha piden fuera de lugar no hay nada muy bien la defensa alcanza a salir Sam Calvillo la capitana después va y termina quedándose con el control del esférico y regreso contigo Marlon si te comentaba en el medio tiempo el feedback importante a medio campo se reúne la banca el once inicial de Atlas y bueno ahí dialogando tomando repito ahí el liderazgo en el tema del donde mando Karen García esta jugadora que está en banca número ocho a espaldas y que repito es una jugadora muy importante un punto de equilibrio en el tema de recuperación y proyección al frente quizás pueda ser un buen revulsivo sabiendo lo que representa para la media cancha de Samayoa Karen García repito que estaba dialogando constantemente con el cuadro inicial en el medio tiempo en el medio campo platicando con ellas haciendo un team back importante y bueno habla de la unión de grupo habla de ese liderazgo que tiene por supuesto Karen García seguramente puede ser una opción para poder ingresar pues vamos a ver si este liderazgo también puede mostrarse en el terreno del juego insistimos con estas modificaciones que ha hecho Samayoa para darle mayor proyección hacia el frente ha aguantado para el cero por cero viene con un servicio largo el equipo de Necaxa todavía quiere responder el primer disparo de larga distancia que intentaba de pierna derecha por parte de Steph tiene la posibilidad de darle una mayor dirección pero faltó todavía presencia en este último disparo pero ahí está el Necaxa finalizando las jugadas Sí, la verdad es que también se le ha visto mucha mejoría a este conjunto de centellas tratando de terminar las jugadas tratando de mantener la posición del esférico de no intimidarse ante la presión que pueda ya ejercer Atlas con esta mejoría que se ve puede tener en el segundo tiempo El balón lo está obteniendo Dana García ya también estaremos platicando el día de ayer el equipo del Guadalajara gana uno por cero ya lo veíamos al medio tiempo con ese penal in extremis que se estaba viviendo y con todo lo que hay alrededor del conjunto de Cruz Azul otro equipo que junto con Toluca en esta Liga MX femenil insistimos han mostrado cosas interesantes no como para equipos protagonistas pensando en un tema de campeonato pero sí para poder pensar en algo en la liguilla esas famosas sorpresas que se pueden dar pues veremos qué tanto puede rehacerse con el conjunto de Cruz Azul que por ejemplo vino a esta cancha y ganó al equipo del Atlas en alguna ocasión viene por arriba cuidado la baja con el pecho quiere quedarse con el esférico le pega cruzado todavía la reacción defensiva alcanza a mandar el balón para un costado viene el disparo de larga distancia otra vez me parece que hay tiro de esquina mi estimado Marlon si es correcto yo no vi que la Rosara sin embargo estaba más cerca de la jugada la árbitra central Lee Fernanda Natasha Galán Caballero y bueno indica que hay tiro de esquina atención con esta otra oportunidad para ver qué es lo que puede hacer en el juego aéreo el equipo de Necaxa manda la indicación ya desde ahora va a venir con pierna derecha al servicio levanta ese balón el cabezazo termina siendo defensivo el recentro está quedando ahora el complemento el balón le termina pegando también a la central no hay cambio en la posesión la salida a esa velocidad con Paola García viene con un servicio disparo largo que quería hacer solamente se deshizo de ese balón buscaba me parece Allison que estaba adelantada pero jamás iba a llegar a ese esférico no bueno Allison es rápida pero tampoco tanto de la manda ya hasta la línea de fondo era bastante complicado que en la delantera la roguinera llegara a ese balón y lo que mencionabas ahora de Cruz Azul le vamos a regresar tantito creo que tiene mucho que ver con el hecho de que ya no están desatendidas por decirlo de alguna forma cuando estaban en caso me parece que nadie les hacía caso y ahora te dejo porque viene con esta jugada piden falta no hay nada termina cayendo y dice la central juegue vámonos a lo que viene es este servicio el balón dentro del área la tiene gol paso gol paso gol paso fuerte gol paso fuerte ahora es fuera de lugar antes es correcto pero es correcto si hay una posición adelantada pero Dana Rodríguez se lleva la peor parte la verdad el momento de achicar con la cadera prácticamente se la lleva la jugadora de las centellas y bueno un gol paso en el rostro esperamos que no pasa mayor bien o más ya está como si nada hubiera pasado Dana Rodríguez ahí mostrando personalidad sin duda pero fue un golpe bastante fuerte la velocidad que llevaba la jugadora de centellas número 10 a espaldas Libet Castro no es poca cosa sin embargo bueno momento de hidratación compañeros pero vaya golpazo de Dana Rodríguez Gajes del oficio ahí en esa salida de Lupita Fernández la llegada de Dana Rodríguez y la opción que tuvo para poder quitarse de encima a la arquera pero Gajes del oficio y lo que está mostrando esta muy buena fórmula de Dana Rodríguez es decir ok hay arquera suplente con una posibilidad de pelear la titularidad pues ya le pasó a una gavipaz que se pegó y se tuvo que levantar tiene ese ejemplo Dana ahí en la portería y que pues también tratar de ganarse un lugar además de la juventud 16 años tiene todas las ganas de jugar tiene toda la intención de ganarse un lugar en la titularidad así que esto pues para ella obviamente le dolió todavía iba platicando en la salida pero no pasa nada sigue jugando bueno pues ahí están algunos de los movimientos gracias a la gente que sigue comunicando hasta este momento Zeferino Bacho gracias a Carlos Alvores gracias a Ivana Ochoa gracias también a Yus Hernández gracias a Alberto Deala Diego Nápoles dice que por fin qué bueno que pueden salir después de la contingencia que se vivió acá en Guadalajara sí lamentablemente con este tema del bosque de la primavera pero que ya ha sido controlado desde hace algunos días y que ahora se puede disfrutar ya de estos partidos con un tema climatológico ideal para disfrutar este Atlas se encuentra en el CACSA 72 minutos lo están empatando y ahí me parece una modificación mi estimado Marlon por parte del Atlas sí parece que abandona el terreno de juego Alejandra Alejandra Franco y bueno ingresa Rodríguez Lachar una jugadora que es este bastante competitiva y repito también con esa dosis de que es picosa en el terreno de juego mete la piernita a pesar de su diminuto tamaño tiene experiencia vamos a ver cuánto aporta la famosa char de la Academia del Fútbol Mexicano Ana Rodríguez González al terreno de juego para poderle dar mayor proyección en esta oportunidad y siguen los cambios por parte de Fernando Samayoa sí las modificaciones ¿no? metiendo poco a poco a jugadoras que le puedan dar refresco al partido que puedan generar jugadas de peligro te dejo porque viene con esta jugada justamente de parte de Ana González que viene armando el movimiento tiene que ir para atrás en la presión que se está dando al servicio el cabezazo termina siendo defensivo la vuelve a sacar dentro del área el conjunto de las entellas y después quiere jalar todavía con mayor clase Steph Bass termina cayendo en una jugada que pedía la falta el balón va para afuera y será el saque de manos en esta ocasión buscando rehacerse hacia el frente justamente Steph Bass que quiere encontrar por lo menos una como las que ha tenido Lupita Fernández en el partido generando me parece que Atlas si ha cambiado lo que habíamos visto en el primer tiempo por este tema de las modificaciones un poco más ofensivo pero también hay que destacar lo que está haciendo Necaxa que a pesar de eso se mantiene firme siga buscando ellas también mantener al menos el balón y poder generar algo importante cuando viene con este servicio intenta el balón demasiado largo perfecto para Dana ahora buscando la presión y veremos si hay alguna respuesta pero del otro lado de Leo Álvarez mi estimado Marlon en alguna modificación que aparece o se está tardando o confía mucho en el equipo que está ahora sobre el terreno de juego y es que lo está haciendo bastante bien hay que decirlo te dejo porque viene ya le robaron el esférico recupera el conjunto del Atlas Femenil cuando quería salir con el balón controlado perfecto Vanessa alcanza a salir bien librada en esa opción se quiso dar la vuelta pero vean el movimiento de Brie Escobedo número 17 del equipo de Centellas Marlon que regresó para poder recuperar ese balón así es el concepto de los 10 segundos no pierdo recupero un equipo de Necaxa que hay que decirlo maneja conceptos importantes se ve ya más trabajado mostrando sin duda por lo menos eso es lo que veo en la apuesta que hoy presenta en cancha en su apuesta en escena me parece que se ve cierta mejora por parte del equipo de Centellas más allá de que la academia no presenta a su mejor plantel en el terreno de juego y cuidado que viene por el costado a la derecha se revisa hasta el frente en cortito la tiene Allison le va a pegar de larga distancia en esta ocasión Vanessa González estaba al costado izquierdo sola para poder armar una jugada y mira justamente termina llegando esta situación cuando Huecru a través de las redes sociales dice Allison le falta hacer equipo arroba a través de deportes no sé si le falta hacer equipo o el equipo tiene mucha confianza en Allison González la verdad es que en esta jugada para que la meten Allison para hacer gol ya tuvieron opciones no las metieron ahora lo que tenga tu jugadora delantera ofensiva de poder lo va a intentar hacer al 100% así es que así es como se vive hasta ahora regístrate en caliente.mx y recibe 400 pesos de regalo el momio para el triunfo de Atlas sobre Necaxa es de más 145 si opuestas tus 400 cobrarías 980 caliente.mx más acción más diversión cuando viene todavía el conjunto rojo y negro armando el movimiento hacia el frente servicio largo cuidado hay una falta era bastante claro el contacto que sin querer o queriendo alcanza a tener ahí Valeria Razo sobre la jugadora de Centella Leo si venga Marlon bueno más allá del comentario que decían que Allison era un tanto le faltaba trabajar en equipo y demás me parece que el egoísmo adelante es parte de un centro delantero sabiendo de la capacidad que tiene además de que está muy sola al frente y también hay que saber y recordar a la gente que está dos golecitos arriba de la Liga de Goleo y seguramente tendrá que errá por ahí o tendrá la espinita de acortar distancias de acuerdo y que tienes razón ya tuvieron oportunidad las jugadoras que ahora piden los servicios no fueron capaces de generar una jugada se la dejaron a Ana García que no definió de manera correcta creo que en esta jugada sí Vanessa González pues podía recibir el balón porque estaba sola ahí en el manchón penal pero bueno para eso justo metieron a Alisson necesita darle esta proyección y de inmediato va justamente Alisson a venir con el saque de manos pero también es parte de la proyección o de esas sensaciones que tienen algunos aficionados y que me parece también es muy válido el saber que tanto puede sensibilizar esa situación algunas jugadoras o jugadores que pueden tomarlo en cuenta o no pero es un punto de vista bastante interesante el que está andando a través de las redes sociales cuando el Atlas sigue presionando en esta ocasión va a venir ahora el movimiento por el costado a la derecha cuando estamos revisando la falta anterior como llegaron entre dos sobre esta jugadora este Anaya que sigue siendo una de las de mayor potencia hacia el frente cuidado en el movimiento defensivo abriendo por el costado a la derecha intentando en la salaria piden falta se la van a regalar y ahí está bien marcada la falta hasta este momento sobre Castro compañeros y estratega el estratega de Centellas Leonardo Álvarez ya está trabajando su cambio parece que va a venir a escena Stephanie Elizabeth Hernández número 29 a espaldas vamos a ver si lo hace oficial pero ya está ahí en los linderos del área ya platicó con ella y bueno ya están trabajando ahí pues su movimiento vamos a ver si es un cambio estructural o un cambio nominal cuando hablamos un cambio nominal es una posición por posición en el terreno de juego cuando hablamos un cambio estructural es un cambio que va directamente a mover la estructura inicial el planteamiento o el parado por así decirlo muy cuidado otra vez un fuerte choque un golpe fuerte de Celica Arce que termina llevando ahí al movimiento en esta ocasión y también cayó Brie Escobedo que otra vez vuelven a golpearnos decías Marlon si es correcto ahí las cabezas es un duro golpe de cabeza que falta hace lo hemos dicho una y otra vez que se tiene que hacer para tomar medidas preventivas en el sentido de contactos en la cabeza me parece que fue fuerte me parece que fue bastante fuerte ustedes tendrán la mejor repetición pero aquí que me queda un tanto distante se escuchó el encontronazo o sea es que esperemos que que no sea para mayores pero el golpazo si fue fuerte inmediatamente Celica Arce se tira al césped y se agarra el rostro si se escuchó si se escuchó bastante fuerte ese choque de cabezas y si hemos hablado mucho ¿no? el tema de de las conmociones de este protocolo que se debe seguir de entrada que dejen entrar a las asistencias y que permitan que revisan a las jugadoras me parece que es primordial aunque ellas a veces no quieran aunque ellas de repente digan que pueden continuar y que quieren seguir el tema de salud es lo más importante Celica que se lleva el golpe en la parte de arriba de la frente y la jugadora Necaxa que lo hizo en la parte de atrás ya se levantan las dos futbolizas vamos a ver si pueden continuar insisto y lo hemos repetido también justo aquí en un partido contra Santos más allá de que la jugadora te diga que quiere seguir que sea el tema de salud y que sea la decisión del médico si continúa o no la jugadora bueno pues ahí están ya las dos jugadoras reincorporadas saliendo del terreno van a regresar en una jugada fortuita las dos peleando por el balón en una jugada meramente futbolera difícil de generar cualquier otra situación así es que ya las dos están listas para reingresar al terreno de juego cuando viene por el costado de la izquierda la tiene otra vez el equipo de Necaxa que hoy ha jugado un partido bastante interesante en contra de el Atlas dentro del área la va a buscar línea de fondo pierna zurda el recorte tiene que ir para atrás en el apoyo necesita sí o sí venir con un servicio o un pase lo termina haciendo en esta primera oportunidad después el servicio es el frente el balón en dos ocasiones no la puede controlar por ahí Paola García pero ya la tiene Vanessa todavía le pone mayor peligro y cuidado que ahí estaba Ferly muy bien quitándose a Lupita Fernández para darle oportunidad y el tiempo específico para que Dana Rodríguez alcanzara a llegar al balón oye Lupita Fernández que le gusta jugar con las manos porque ya no es la primera ocasión en la que por ahí tiene este pues esta falta que al final si termina por cometer ya se da el cambio Marlon es correcto ingresa Estefania Elizabeth Hernández número 29 y quien sale es Iraida Guadalupe Fernández número 20 bueno pues ahí está en la última que tuvo justamente Lupita Fernández en este partido intentó y tuvo también dos jugadas claves para poder pensar en abrir el marcador pero no fue suficiente Estef Fernández entonces al terreno cuando ya delantera por delantera te iba a decir Leo nada más como decía Marlon porque viene con esta jugada en el servicio directo gol 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 de la centella que manera de jugar que manera de jugar en esta última oportunidad venían por el costado a la derecha con un servicio extraordinario y ahora sí una gran definición para poder marcar el primer tento del partido bienvenida al encuentro con esta jugada otra vez mostrando precisión y Estef Fernández dice a esto me metieron entrando y metiendo gol no le sale el cambio luego luego a Leonardo Álvarez que meten el gol y luego luego mira el reloj no en qué minuto es cuánto tiempo me falta para poder manejar el partido lo que no hizo Lupita Fernández en casi aún más de 80 minutos vino y lo hizo Estef Fernández cuando peleas por un tema titular Marlon y te dan el cambio delantera por delantera y haces el gol es la gloria y hablábamos recién de que aquí se iba a hacer un cambio el entrenador el comandante en jefe de Centellas y bueno Napoleón no era un táctico sino un estratega cuando había de cambiar cambiaba y eso vale en el fútbol también y bueno vaya movimiento como le genera inmediatamente resultados fructifica el movimiento y la alegría bueno fue eufórica por parte de la estratega Leonardo Álvarez sabiendo que la ficha en el movimiento en el juego de ajedrez futbolístico pues la había salido que era lo que buscaba también Fernando Zamayúa con el caso de Alison González justamente esta acción y que estuvo cerca hay que recordar esa primera opción que tuvo hacia el frente sin embargo falta falta ese armado en el medio campo es donde le ha faltado el equipo del Atlas y lo decías desde la primera parte Marlon esta creación de poder tener mayores balones hacia el frente porque prácticamente lo que le ha llegado a Alison es porque se ha votado en muchas ocasiones y por ahí es que luego no la pasa para poder ir hacia el frente porque son muy pocos balones los que ha tenido en esta ocasión jugadores que ella misma se generan de acuerdo creo que ha faltado me parece que ha faltado improvisación ha faltado creatividad me parece que ha sido un tanto predecible el ataque de la academia y también atrás en la última zona ha tenido comportamientos defensivos colectivos y coordinados la saga defensiva de Centellas bastante plausibles ¿no? Estefra me les leo que esta es la tercera anotación ¿te dejo? venga es su tercera anotación del torneo las dos previas las hizo jugando como titular así que en esta la verdad es que le sale bastante bien el cambio ella sabe que tiene que aprovechar estos últimos minutos el poco tiempo que tenga en el cambio y cuidado que viene con el servicio todavía hacia el frente la tierra y con gol 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 ahí está la respuesta rojinegra cuando parecía todo se convertía en un tremendo problema error por parte de la defensa Sabina Velázquez no supo sacar en esa jugada y Allison González otra vez se vuelve a presentar con el gol le trata de estorbar pero al final le termina por dar ahí el pase un balón que le pega a la defensa de Necaxa y un gol bastante golpeado porque no es al estilo de Allison González le queda ahí el balón le pega la pierna al final se mete suerte también de estar en ese lugar Lupita Olvera pudo haber hecho más en esta jugada me parece Marlon la arquera no salió con mayor decisión si fue una jugada bastante rápida un tanto fortuita serie de rebotes pero bueno la prima hermana de gol tiene que estar ahí en la cita para mandar el pas a la red la verdad haciéndolo bien y bueno me parece que tendrá un cierre de partido espectacular esperemos que el voltaje y lo eléctrico que se venga estén los equipos a la altura ahora me parece evidentemente y con el sabor del gol mucho mejor en este partido pero cuidado todavía la jugada ¡Gol! 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 ¡Gol del Atlas! ¡Paola García! ¡Le come el mandado a la defensa! ¡Llega de inmediato ante la salida de Lupita Olvera! ¡Y a velocidad se está llevando el dos goles por uno! ¡Error por parte de las centellas en esta ocasión! Otra vez el segundo gol de Atlas pero gracias a errores en la defensa de las centellas aquí aprovecha este error Paola García se adelanta el balón también la guardameta me parece que sale mal y de esta forma define el festejo de Fernando Samayoa me parece que dice todo ¿no? salió toda esa presión Marlon en ese festejo sí me parece que bien lo comenta Abío una serie de errores pero el juego el fútbol la maravilla el juego maravilla es acierto y errores te dejo con esta porque viene Allison Allison ¡Alison! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de los Tres goles por uno ¿dónde tenían los goles? los estaban guardando para los últimos cuatro minutos del partido otra vez a velocidad y Allison González define por abajo para el tres goles a uno muy parecido al segundo gol Leo y con esta anotación Allison González ya igualó a Alicia Cervantes con 16 anotaciones así que la pelea sigue dura y todavía faltan minutos ¡Doblete de Aligol mi estimado Marlon! Sí definitivamente no hablábamos de que se habían provocado errores justamente son errores provocados y mucho tiene que ver con esa mentalidad ¿no? del equipo de la academia de insistir persistir resistir y nunca dejar de insistir una y otra vez ¿no? tocar la puerta buscando generar no ha sido su mejor partido hay que decirlo de la academia de repente llegando de manera muy desorganizada generando en base de errores repito pero provocados ¿no? el correr el meter e ir a competir e ir a presionar es parte del resultado y de provocar esos errores ¿no? cuidado el disparo de larga distancia no llevaba dirección a portería pero quiere responder en qué momento con qué situación iba a pensar este Fernández Leo Álvarez o cualquiera del Necacha que al momento del gol iba a venir toda una pesadilla sí pero por errores suyos ¿no? la verdad es que me parece que habían manejado bastante bien el partido tratando de quedarse con el balón evitando que Atlas generara estas jugadas de peligro hay algunas oportunidades de Alisson González que se generaba ella sola pero en tres desatenciones defensivas Atlas lo supo capitalizar de repente se habla mucho de estos momentos después de las anotaciones en donde el equipo de Necaxa me parece se relaja tanto después de encontrar el gol y decir bueno falta muy poco tiempo ya se va a acabar el partido ya encontramos el gol pero no se trabajó a la defensa no se trabajó en esa situación y de repente en un abrir y cerrar de ojos le cayeron no uno ni dos tres goles en contra del conjunto de Necaxa la salida que está teniendo el conjunto rojinegro y ahora con esto pues le pone mayor sabor mi estimado Marlon en la tabla y presión para el equipo de Tigres y del Guadalajara este conjunto rojinegro si claro y también hace más temible a la academia de fútbol mexicano porque cuando no presenta su mejor juego en el terreno de juego váyase la redundancia cuando no presenta su mejor performance futbolísticamente hablando pues bueno le da para esto sabiendo que tiene una mentalidad a prueba de fuego y que cuando toma su segundo aire es de cuidado es de cuidado y bueno todo el reconocimiento a estas jovencitas que han corrido y han metido porque la verdad nadie vea venir y nadie encontraba la posibilidad de poder primero empatar porque le costaba generar y de repente de la nada se viene una desbandada y un ataque abrumador por parte de la academia que hay que reconocer y aplaudir y lo de Dana Rodríguez ahora fue otro mensaje de confianza lo que acaba de tener cuando dice la central va uno se acaba el partido lo gana el Atlas tres goles a uno y sigue manteniendo esta presión y la verdad es que un gran resultado para las rojinegras que llegan a 33 puntos igualan a Chivas a Tigres tienen peor diferencia de goles pero todo está bastante cerrado y me quedo con esto último de Dana Rodríguez después de aquellas equivocaciones la confianza que se gana tres a uno lo ganó el Atlas en esta jornada número 15 de la Liga MX y femenil y femenil